nuevamente aquí como todos los martes a las 7 aunque estamos un poquito más tarde pero nosotros nos divertimos igual cubriendo las noticias lo que mucha gente no quiere discutir por ahí así que aquí estamos en el panel de los republicanos saludos a Ramón Vázquez desde New Jersey, hola saludos, buenas noches Ada una vez más gracias por por la mala oportunidad de de estar en tu programa como todos los martes a ser tu panelista del panel de los republicanos aquí con mis compañeras la distinguida Fabiola Sánchez y la distinguida Denise Lebrón Mata saludos y buenas noches a las personas que se están conectando hola hola, ¿cómo están? contenta la gente tendrá una confusión por mis apellidos porque un día me dicen un apellido otro día me dicen el otro pero es la misma soy la misma, no importa el apellido Sánchez es mi apellido original blonda el apellido de casada el apellido de casada y siempre lo he usado con orgullo y amor y mucha gente me conoce así así que me pueden decir como quiera soy la misma y Denise Lebrón saludos desde Puerto Rico muy muy buenas noches a todos gracias Ada por tenernos aquí una vez más conmigo hay el mismo revolú porque lo que pasa es que yo me hice dos cuentas yo tenía Denise Lebrón que era la cuenta oficial mía tenía Denise Mata que es una cuenta familiar y por ahí fui consiguiendo los Mata poco a poco y se los reuní de nuevo a mami para que mami pudiera volver a tener contacto con su familia nice bueno, hay varios temas pero hay uno que estaba hablando en el panel anterior y lo quiero retomar con ustedes y es el tema de lo que está pasando en la Cámara en el Congreso muchos dicen mira si siguen las cosas como van y hay que volver a cambiar el liderato eso va a traer un problema y pueden perder algunos escaños y entonces vamos a perder el poder en la Cámara la mayoría aunque sea por un voto etcétera otros dicen no se puede dejar esto así porque hay que darse a respetar y los reinos tienen que entender que llegamos para cambiar no para seguir haciendo lo mismo y reírle las gracias y correr lo que quieren los demócratas en el gobierno democrático y dándole todo lo que ellos pidan y ante esa situación es difícil porque hay varios senadores pidiendo la cabeza de Mike Johnson porque lo que ha hecho y los proyectos que ha aprobado ha sido desastroso no ha trabajado muy seriamente lo de la frontera separó un proyecto aparte para trabajar lo de la frontera sabiendo que eso el presidente de la situación no lo va a firmar Biden así que originalmente los republicanos dijeron mira lo de la frontera hay que trabajarlo ahí mismo estoy oyendo un televisor por si acaso lo que dicen es no pues tenías que trabajarlo juntos yo te apruebo los chavos que tú quieres para Ucrania Israel que tú quieras pero me tienes que aprobar lo de resolver lo de la frontera pero entonces lo separaron aparte y dónde estamos la frontera sigue abierta versus lo que estamos viendo ahora mismo en Inglaterra por primera vez hoy leo que el primer ministro dijo que iba a empezar las deportaciones masivas de todos los ilegales y que los que hubiesen cometido delitos ellos iban a asegurar de montarlos en aviones y en barcos y hasta que no se fueran ellos asegurarse con su personal de que ellos habían salido de su país así que eso por un lado son buenas noticias pero mira lo que les costó toda la destrucción la muerte y las cosas que han vivido y así está todo occidente y en Estados Unidos Mike Johnson no está ayudando mucho así que ese sería como que el primer tema voy a empezar contigo Ramón en el mismo orden que llegaron cuéntame cómo tú ves la situación tú que estás allá mira esto primero nada buenas noches nuevamente mire yo fui una persona defensora del presidente del speaker de la cámara Mike Johnson sobre el primer paquete de ayudas que hubo donde se incluyó las ayudas en un solo paquete si se acordarán en esa medida metieron los demócratas políticamente políticamente y correctamente entre política meten la peleadera venenosa en el cierre del gobierno ellos dijeron yo te puedo aprobar eso pero tú me tienes que dar a mí o cerramos el gobierno se oponen contra la espada de la pared a Mike Johnson y Mike Johnson dice bueno prefiero firmarlo y evitar un cierre de gobierno y todo el mundo pues move forward ahora y lo digo con todo respeto no hubo esta situación hubieron tres resoluciones uno para Taiwán uno para Ucrania y uno para Israel este era el mejor momento oportuno que si había un paquete de medidas que de hecho en este momento el senado está discutiendo dicha medida en este momento están ahora hablando del el de Israel lo pasaron ahora están hablando del de Ucrania y el de Taiwán también lo pasaron ahora están discutiendo el de Ucrania en estos momentos en el senado eso dalo por hecho que eso va a ser correcto no te preocupes no yo lo sé que pasa el partido republicano siendo crítico especialmente él donde critica la tanta ayuda que se le ha dado a Ucrania y hemos visto en videos de que allá la gente está viviendo la vida loca estamos estamos manteniendo a un país que dice que está en una situación grave pero la misma vez estamos viendo estos bailes estos botellas y barajas y entonces ya los republicanos han sido críticos Mayory Taylor tiene sido una de las críticas ha sido mucho mucho cuando vamos a la votación de la cámara y yo veo que la votación creo que si no me equivoqué me pueden correr las personas que están en la audiencia 330 118 yo dije esto se acabó de J ¿cómo es posible que esta resolución siendo una sola ya el cierre de gobierno está fuera ya se discutió que de hecho tuvieron que extender otra vez el cierre de gobierno para evitarlo ya teníamos la mejor como republicanos teníamos en la mano en la cámara ok voy a probar estos dos porque también tengo mis dudas pero el de Ucrania que es lo más crítico yo le hubiera dado el cartazo a los demócratas no aquí no más dinero yo veo esa votación compañeras te voy a demostrar una cosa que ya había una había una negociación por debajo de la mesa me siguen y yo lo que veo que esto es una hipocresía de parte del presidente Johnson que para mí tenía en ese aspecto yo lo veía con buenos ojos empezó bien fue muy crítico puso en tres y dos al presidente en muchas situaciones especialmente en los de cierre de gobierno y en cuestión de las fronteras pero en esta se escrachó para récord déjame decirle a los amigos que Ramón decía que le daba un voto de confianza y que él entendía que se iba a formar una escaramuza si lo sacaban y que había que estabilizarnos y los republicanos demostrar estabilidad y fíjate como ahora ya cambió porque no es sostenible lo que está pasando no, no, claro que no nada, no es sostenible entonces yo ven y yo digo caramba tenías las mejores herramientas para tú evitar que esa medida no pasara al Senado que lamentablemente saben que en el Senado no hay filibuster para este tipo de situación va a haber esto Kamala Harris se encuentra en esto en Washington D.C. pendiente si tiene que ir al Senado para el tranque los republicanos todos están en contra aquí este es mi escenario que puede pasar hoy yo estoy rezándole a ese Padre Celestial que un demócrata cruce la línea y ese se llama Joe Manchin yo estoy esperanzado que ese hombre no va a regresar al Senado y de la sorpresa de la sorpresa de votarle en contra si Joe Manchin se vira el proyecto se muere se lo digo no llega ni al escritorio del presidente es el único demócrata que podemos contar para detener esta atrocidad y con referentes de cambiarlo Ada y compañeras no creo que sea el momento estamos en una situación muy difícil políticamente en los Estados Unidos hay muchas situaciones en el mundo que necesitamos tener un presidente de la Cámara activo independientemente de sus defectos y sus virtudes hay que tenerlo presente y cuando llegue noviembre 5 se toma cartas al asunto pero yo creo que ya la la institución del mi análisis es dejarlo aparte y que en noviembre 5 que estamos a menos de estamos estamos a menos de 7 meses que se va volando nos encargamos más adelante lo cierto es que hay que trabajar con él van a tener que negociar y sentarse con él para que no sigan pasando este tipo de espiasco ¿verdad? este vamos contigo quiero escuchar a Denis primero adelante Denis Lebron mira lo que pasa aquí es que ya lamentablemente hemos llegado a un momento que va de oye estoy mirando lo que Ramón está poniendo atrás está bien interesante super yo también para todos para todos aquellos que hablen del culto de la personalidad señores eso es lo que hacía su Stalin del alma su Lenin del alma su Chávez del alma y pues la izquierda puede rendirse el culto a sí mismo pero los de la derecha no pueden hacerlo es como la cosa así que lamentablemente eso siempre ha funcionado y les guste o no les guste pues maybe ese anuncio que Ramón está poniendo ahí detrás funcione bastante para esta segunda ocasión él pueda ser reelegido como debió haber sido en el 2020 pero ahora todos los que creemos en que América de nuevo esté de pie y que somos brutos lo único que nos representa ahora nos dicen brutos por Twitter somos brutos todos los que sigan a Maga somos brutos pues a mucha honra somos bien brutos y arrodillado a eso habría que añadirle a eso habría que añadirle ese 4% de latinos que se han sumado a favor de Trump a eso habría que decir que también los asiáticos son brutos a eso también habría que decir que entonces los afroamericanos son brutísimos porque los afroamericanos están con él al 100% por todos están con él así todos que mala suerte tienen y fíjense que chulería que una persona de Puerto Rico y de Estés Negra sea el que está poniendo el anuncio eso me encanta eso les mata la narrativa a estos tipos de izquierda bien duro a mi Ramón me encanta por eso pero trayendo el comentario al tema que tiene que ver muchísimo con el tema que estamos hablando porque esto está pasando porque lamentablemente hay una radicalización política creada por la izquierda y la derecha lo que está es reaccionando a esa radicalización política de la izquierda yo creo en el centro Fabiola cree en el centro yo sé que Ramón cree en un centro saludable yo sé que Yadira si nos está viendo un beso bien grande cree en el centro porque lo ha dicho una y otra vez cuando participa conmigo pero la realidad es que la izquierda se encargó de crear esa radicalización política y a cada acción viene una reacción si la izquierda puso las reglas de la radicalización política pues la derecha también tiene que radicalizarse y eso es lo que está pasando ahora mismo con la cuestión de Mike Johnson de por qué no se siente la gente a gusto de cómo él está reaccionando porque entienden que él está demasiado de tibio con los demócratas y una cosa es ser conciliador y otra cosa es ceder todo el tiempo allá y que ellos nunca cedan para acá son dos cosas distintas es bueno ser conciliador a mí me encanta la gente que tiene ese negociante pero una cosa es ser conciliador y otra cosa es que tú seas siempre la que tenga que estar cediendo o el que tiene que estar cediendo pero del otro lado tú nunca ves que nadie cede eso es lo que está pasando con los dos líderes que hemos tenido en la cámara de los republicanos por eso yo no critico a toda esa gente que se ha radicalizado hacia la derecha como una Marjorie Taylor Greene que no esté de acuerdo con la actitud que Mike Johnson ha tomado porque eso está afectando a la nación y el otro asunto de que nos estén siempre mandando a callar y mandando a ceder a los republicanos o sea nosotros somos los radicales somos los racistas somos los brutos somos los que no comprendemos nada entonces seguimos viendo visuales de bebés te están proyectando te están proyectando seguimos viendo bebés de uno y dos añitos con visuales de estos hombres vestidos de mujer bailándoles en la cara y poniéndole sus partes genitales casi en la cara y los nenes así que no saben lo que está pasando que todavía se nota por la edad que no saben ni hablar y entonces todo eso es que nosotros somos los que no comprendemos pero poco a poco vemos como ya se prohibieron los ciclistas hombres en carreras de mujer ya se están prohibiendo los nadadores ya se han dado cuenta que la cosa tiene que coger el curso normal o eres hombre o eres mujer el resto de lo que tú hagas en tu cama y con tu vida privada y desnudo es tu problema pero las cosas como son y la ciencia como es o hay hombres o hay mujeres o el mafrodista que obviamente en algún momento de su vida tienen que escoger para donde van según su cuerpo ¿verdad? les respondan eso te iba a decir que no se quedan por las dos partes toda la vida eso mismo te iba a decir que en el caso de los mafrodistas no escogen la persona no escogen su propio cuerpo exactamente pero fuera de eso ustedes dicen que nosotros somos no o sea nosotros los republicanos no es que no comprendamos nosotros comprendemos el deseo que usted tenga y la visión que usted tenga y que usted se siente frustrado en el cuerpo que tiene pero la única realidad es que ese es el que tiene ese es el que Dios le envió no pare más y usted pues bregué con eso o sea y entonces este tipo de situación de que tenemos que seguir hablando de que todo es con la cuestión sexual y tratar de ahora mismo hasta los proyectos de ley del Perú todo el mundo se siente discriminado y todas estas cosas ya yo creo que ya bastan y yo pensaba que en la cámara iban a ocurrir cambios pero bueno seguimos en lo mismo voy contigo Fabiola Blondel sí, sí a mí me gusta siempre escuchar el análisis de Ramón y Denis porque claro gracias sí y de hecho lo disfruto y a mí me encanta este panel porque todos coincidimos tenemos visiones bien parecidas y es bien agradable uno poder estar es como estar en la terraza de la casa conversando con amigos mira a veces nos ponemos los guantes pero igual nos queremos seguro bueno eso es así algunas diferencias siempre las vamos a tener ¿verdad? porque somos seres humanos y es imposible que seamos iguales en todo pero coincidimos en muchas cosas pues mira en relación a lo que hemos estado conversando en un momento dado yo pude observar que Mike Johnson siempre se mostró vertical en ciertos asuntos pero luego que se está oyendo un ruido Ramón acá mira a ver si es tu bocina o algo que se está oyendo un ruido ok adelante sí que Mike Johnson en un momento dado él se mostró vertical en ciertos asuntos sin embargo con el paso del tiempo ha cambiado un poco su lenguaje y ahora entonces se muestra como ustedes mencionan más conciliador y hasta ha mostrado cierta flexibilidad y entiendo yo que lo ha hecho para poder tener algún tipo de diálogo ya que él como speaker tiene que trabajar con ambas posiciones y tiene que escuchar ambas posturas yo entiendo verdad esa posición que él tiene como líder porque un líder pues tiene que tener la capacidad para poder dialogar y negociar el detalle está y estoy de acuerdo con ustedes en que negociar no consiste en siempre estar de acuerdo con la otra parte siempre tiene que haber un diálogo donde por lo menos este la otra parte se sienta este satisfecha o sea una negociación ambas partes tienen que estar de acuerdo eso es lo que no estoy observando en este momento y eso es lo que ahora mismo está provocando el tranque que ustedes han estado mencionando y en ese aspecto pues si eso genera preocupación en relación a el tema o sea el tema de los inmigrantes y el descontrol que se está dando de personas entrando a Estados Unidos de una manera poco segura en el sentido no de inseguridad para ellos inseguridad para la nación porque cuando tú no tienes control de las personas que están entrando y puede ser que hay personas que entran con las mejores intenciones pero si no están reportados se presta para muchísimas cosas se presta para cometer delitos y no se sabe quiénes fueron porque son personas que ni tan siquiera están legalmente reportadas que no tienen una huella registrada entonces eso se presta para muchas cosas se presta también para trabajar por debajo de la mesa que a las personas puedan pagar menor dinero por servicio ¿entiendes? se presta para cosas que no se supone que sean legales entonces están protegiendo la ilegalidad de no estar registrado debidamente están protegiendo que esas personas se mantengan de esa manera y entonces a la misma vez están fomentando una conducta que es ilegal así que mira qué situación porque Trump yo nunca he visto o sea mi percepción nunca fue vamos a ponerlo así las opiniones serán diversas pero mi percepción nunca fue que él estuviera en contra de los inmigrantes sino en contra de que fueran ilegales ¿entiendes? de que entraran de una manera donde no no pudiera ser registrado y llevar un orden y las personas se reporten ¿verdad? como se supone que sea y es precisamente por todo esto que acabo de mencionar mira por ejemplo se han dado situaciones donde algunos ilegales que han cruzado son delincuentes han cometido violaciones han cometido crímenes y son personas que no están registradas así que esto se presta para muchas cosas la nación tiene que protegerse ellos tienen que velar sus fronteras yo realmente pues creo en la defensa creo en que tienen que existir personas civiles que defiendan sus fronteras yo creo en que las personas tienen que estar armadas y de alguna manera también apoyar al ejército así que y eso porque uno tiene que defender lo suyo y cuando este tipo de personas están entrando de la manera que lo están haciendo nos expone a muchísimas cosas por otra parte eso de que los ilegales puedan registrarse a votar eso es una cosa totalmente absurda es un constitucional por eso porque como que una persona que no está legalizada tenga entonces pueda votar o sea si ellos quieren votar regístrense conviértanse en ciudadanos americanos y hagan las cosas como dios manda incluso vivan un tiempo determinado donde también se ganen ese derecho a votar no porque te acabes de mudar para eeuu y te legalice rápido va a ejercer un derecho al voto yo entiendo que debería existir un término de una persona que no sea ciudadano americano yo pienso pero esa es mi posición que debería estar por lo menos un año viviendo en eeuu antes de ejercer su derecho al voto para mí ¿verdad? pero ya eso es una postura personal pero por lo menos que estén registrados ilegalmente y paguen contribuciones y todas esas cosas porque o sea yo encuentro que la manera en que los demócratas están manejando todo este asunto es obvio y es lógico que los republicanos estén brincando y no estén a favor de todas estas cosas que ellos están haciendo a mí realmente me preocupa y entiendo que se debe tomar acción y no una acción donde sea como nosotros muchas veces decimos de centro yo creo que hay ciertos momentos en que uno puede negociar y tal vez ¿verdad? intentar por lo menos una negociación pero si esa negociación no se logra yo voy para mi lado y mi lado es la derecha yo puedo tratar de negociar pues miren vamos a tratar de llegar a estos puntos medios y qué sé yo pero si yo veo que la izquierda no quiere negociar pues entonces yo me voy para el otro lado porque yo no voy a dejar que ellos se salgan con la suya tampoco mira Fabiola el punto que estás trayendo es bien importante pero hay que traerle a la gente un poquito de historia cuando para que un señor iba a marcar de presidente en los Estados Unidos él dijo una en un sinnúmero de ocasiones no sé si Adalo recuerda que en Estados Unidos necesitaba una reingeniería social reingeniería social ok tenemos que recordar que este es el tercer término de para el que está behind the scenes tú sabes el que está manejando las cuerdas de Biden la gente cuando le dio el voto a Biden tenía que darse cuenta que darle el voto a Biden era darle el voto a Obama estamos hablando de un tipo que fue el vicepresidente de Obama ellos coincidían en todo absolutamente todo Biden no era contencioso con Obama en ningún momento vimos a Biden llevándole la contraria a Obama en ningún momento vimos que Biden cuando Obama dijo esto de la reingeniería social Biden brincara y esa peliculita que hizo Obama a mí me preocupa un poco para mí que eso es un mensaje oíste lo es lo es lo es seguro que lo es me preocupó cuando la vi así que inclusive el final no tiene final la película no tiene final es como decir cuando el final lo vamos a ver ahora que al final lo vamos a ver todo lo que está pasando en vivo a todo color exacto entonces lo que está pasando aquí que ellos están buscando infiltrar personas que no entienden lo que es la nación de por qué nació la nación cómo nació la nación quiénes fundaron la nación que todos eran inmigrantes pero estaban de acuerdo en una serie de cosas que fueron las que se plasmaron en la constitución entonces cuál es la idea ellos quieren tumbar el colegio electoral ellos quieren meter un sinnúmero de jueces sin límite en el supremo ellos quieren destruir todo lo que es la fundación de la nación de los Estados Unidos de América ellos quieren lo que lo que lo que de verdad es la zapata de Estados Unidos lo que ayuda a que Estados Unidos tenga esa democracia todos esos puntos por ahí que ellos se quieren ir y destruirlos y quieren que una gente que no sean de ahí el sistema republicano de gobierno miren acuérdense antes de continuar acuérdense que Alemania lo esbarató un austriaco con un alemán Isla no era alemán y a Venezuela lo está esbaratando un colombiano señores sí pero el sistema republicano de gobierno es lo que ayuda a que puede existir una democracia y en cierta forma es lo que nos da a nosotros seguridad si este sistema republicano de gobierno se llegara a destruir lo cual en este momento yo lo veo difícil teniendo un tribunal supremo bastante de derecha o sea que Trump en ese aspecto fue muy sabio así que dudo que en este momento eso suceda porque para que eso exista tú sabes que hay unos tres poderes y gracias a esos tres poderes es que más o menos estamos protegidos el detalle está en que ellos tienen una agenda esa agenda se está dejando ver y hay personas que básicamente están ciegas y tal vez no quieran aceptar la realidad que ahora mismo se está dando y puede ser que algunos incluso piensen que es una fantasía pero la realidad existe la agenda 2030 existe ese deseo y esa intención de desbaratar el sistema republicano de gobierno y mientras los demócratas estén en el poder mientras más tiempo ellos estén en el poder es un riesgo para nosotros porque entonces ellos eventualmente pueden tomar medidas para cambiar ese tribunal supremo a personas que estén afines con ellos y eso incluso pudiera ser un riesgo de hecho hay un ataque mientras estén los republicanos estamos más seguros hay un ataque frontal hacia la figura de Clarence Thomas quieren sacar a Clarence Thomas del tribunal si o si quien es Clarence Thomas el primer juez asociado de raza negra que fue nominado por Bush y que Biden persiguió así Biden persiguió Biden le inventó un millón de cosas a este señor y apoyando lo que dice la compañera Fabiola y yo le he dicho en este podcast y en el podcast de Denise la mejor constitución que existe en el universo se llama la constitución de los Estados Unidos la única constitución que no ha sido derrocada por un golpe de estado está diseñada para evitar una dictadura y una anarquía los padres fundadores de esta gran nación independientemente de sus defectos y sus virtudes se encargaron hace más de 200 años de evitar que esto se convirtiera en una dictadura o una anarquía una de las razones que ellos pensaron a futuro por eso es que ellos montaron dentro de sus defectos un distrito neutral para evitar que el presidente no sea un dictador usted se imagina al distrito de Colombia convertirse en estado sería frente a los demás estados sería en desventaja porque el poder va a radicar donde está y las decisiones se tomarían aquí por eso se encargaron de que ellos no tuvieran representación en el congreso el poder de los estados sino emana del congreso el presidente de los estados unidos siendo independientemente el presidente de las estados unidos es una figura super poderosa a nivel mundial está bien limitado en hacer ciertas cosas porque el congreso es el que tiene la última palabra ahí entraste en un punto importante por eso como no ha podido cambiar la constitución lo han hecho a través de órdenes ejecutivas y a través de favores y de negociaciones turbias que podrían hacer entonces la gente piensa un país como Rusia con tantos millones de habitantes es socialista un país como Brasil que más de 100 millones de personas votaron cayó en el comunismo en el socialismo o sea China que es uno de los países más poblados del mundo India uno de los países más poblados del mundo entonces todavía no creemos que Estados Unidos pueda caer en eso pues sí puede caer pero estamos protegidos estamos protegidos y de la esta administración todas las instituciones la jurídica la legal el FBI la policía han traqueteado con todo y obviamente la parte religiosa que nos han tocado ellos para tratar de trastocar y poder hacer cambios en la constitución mira y otro dato interesante sobre sobre lo que acabas de decir es que nosotros la nación internacional americana como le dije está esa es la base ese es el fundamento todo a través de 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 presidential ¿cómo se llama esto? lo que mencionaste ahorita la constitucionalidad dice la gente no, no, no que lo que hace el presidente Danis lo de ejecutiva órdenes ejecutivas exacto es de la única manera que han podido tratar de de buscar una escapada claro pero bien limitada si pero mira esta escapada ha traqueteado con el derecho a la libertad de expresión correcto a la libertad de los padres educar a sus hijos o sea se ha traqueteado toda la constitución y la gente se ha elevado cuando tú te muestras pero claro ahí tenemos ahí tenemos yo no lo llamaría defecto no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo que los estados son soberanos los estados en ese aspecto si tú miras el mejor ejemplo es California lo hemos discutido 500 mil veces California es mejor ejemplo California ha hecho estas leyes estatales que el gobierno federal no puede intervenir porque ellos son soberanos ellos deciden dictar de acuerdo a las leyes de su propia de su ciudadanía siempre y cuando no cruce esa línea esa línea entre lo federal y lo estatal y yo siempre he dicho que de la única manera que tú puedes derrocar a este país es de adentro por eso la situación que está pasando en la frontera de todas estas personas con edad joven gente joven correcto miren miren como Troya cayó Troya no cayó de afuera Troya cayó desde adentro el famoso cabello de Troya se montaron un ejército y derrocaron esa ciudad fue así y no te extrañe que lo que está pasando en la frontera esto es esto es una teoría de conspiración de que puede ser que se formó en el famoso para entonces invadir a Estados Unidos desde adentro porque es de la única manera compañero es la única manera para derrocar un país como Estados Unidos porque políticamente no se puede ni lo genera esto de los generales que si los tenientes eso no existe en Estados Unidos aquí ningún general aquí tiene el poder para derrocar un gobierno no lo tiene imagínense como está diseñada la constitución y el poder de un general aquí en Estados Unidos que los generales no tienen aquí no tienen la capacidad para derrocar un gobierno el gobierno de Estados Unidos de la única manera lamentablemente es de adentro por eso pero todos esos grupos ahora mismo esos grupos que son terroristas que ya están haciendo sus trabajos por ejemplo ahora mismo a Biden que yo no lo defendo ni lo defenderé donde quiera que va ahora van estos grupos a favor de jamás y lo están persiguiendo fue aquí fue allá y lo están persiguiendo con unas protestas tremendas pero anteriormente esos fueron Antifa y los Black Lives Matter quemando cuarteles de la policía quemando oficinas de bomberos quemando negocios de personas que estaban en contra de ellos y demás o sea han hecho daño inclusive hay grupos que hace más de tres años han dicho que si el presidente Donald Trump revalidaba ellos iban a incendiar a los Estados Unidos de América ¿de qué estamos hablando? la palabra incendiar coge la literal ellos lo que quieren es destruir la nación y para eso están entrando esos ejércitos de más de ocho millones de personas de afuera entonces otra cosa sí somos un país de migrantes claro que sí tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos pero esos migrantes llegaban siempre a buscar trabajo y a buscar un porvenir y a buscar el sueño americano que era tener libertades y trabajar y luchar por lo de ellos los que están entrando ahora están entrando a exigir que los mantengan que les den dinero que les den comida sin trabajar que les den techo y les den todo e inclusive cuando los empezaron a sacar de los hoteles de lujo y empezaron a llevarlos a campamentos y a diferentes sitios formaron y destruyeron unos campamentos y formaron unos revolucionarios porque ellos quieren todo de lujo sin trabajar sin dar un tago entonces tú no vas a un país extraño ajeno a destruir Fabiola sí que nada quería comentar que parte de la agenda es llevar a las personas a desaprender o sea todo lo que han aprendido de alguna manera en el transcurso de su vida cambiarlo ya eso no es ahora es otra cosa ellos están enfocados en eso en llevar al desaprendizaje en atacar los valores de las personas el pensamiento atacar el pensamiento de la gente y eso lo hacen porque ellos saben y esto es todo de la izquierda eso es agenda de la izquierda ellos saben que las personas se comportan de acuerdo a como piensan de acuerdo a sus creencias de acuerdo a sus convicciones y si tú atacas sus creencias y sus convicciones y los debilitas en esa área ahí ellos pueden entrar mucho más fácilmente a manipular y a controlar así que ellos por eso entraron a través de los niños por eso es el primer target están atacando mira están entrando a través de los niños cambiándoles el pensamiento están tratando también de manipular todo lo que tenga que ver con las personas que tienen algún nivel de vulnerabilidad y dependencia a recibir ayudas o sea ellos están atacando diferentes sectores que ellos entiendan que pueden ser vulnerables y fáciles de manipular cuando ellos identifican sectores que tengan algún tipo de necesidad ya sea económica o ya sea de tipo social ellos tratan de llegar a esas masas para capturar ¿verdad? esos sectores y ¿qué pasa? que como hay muchas personas con diferentes necesidades pues ellos se están moviendo en todos esos ángulos y mientras tanto están lacerando lo más valioso que tiene el ser humano que son sus valores sus convicciones lo que es el amor propio incluso yo anteriormente había conversado con Denise no estoy segura si me equivoco puede ser que sea otro año pero me parece que desde el 1990 si mal no recuerdo está en esta secta satánica que quisieron ¿verdad? inscribir su iglesia su iglesia satánica porque las únicas iglesias registradas ¿verdad? formalmente eran las católicas las protestantes las que creen en Jesús las que creen en la Virgen pero esos que creen en el diablo que ellos entienden que esa también puede ser su religión pues ellos también querían ser registrados y tener incluso escuelas con que practiquen ese tipo de religión ¿por qué estoy trayendo esto? porque 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 esas esos sectores que ya están registrados son también electores que votan y te aseguro que hay políticos metidos en eso que como ellos saben que es antipático no lo dicen abiertamente pero ahí tú también puedes observar porque ellos obviamente al ser organizaciones pueden exigir por X o Y derecho ¿cuáles cosas han cambiado que son tan importantes? rezar en las escuelas ahora no quieren que se rezan las escuelas porque son uno y que uno pensa rezar hay ciertas la bandera el equipo de ¿cómo se llama? las chicas estas que son porristas y otro equipo que iba a competir que tenía la bandera el uniforme era la bandera de esta señora le dijeron que tenían que quitárselo porque ofendía a algunos presentes mira si a ti te ofenden los colores patria y la bandera arranca y vete ¿cómo tú me vas a decir a mí? que hasta eso le quieres quitar a las personas que dijimos ahorita el orgullo patria la bandera el uniforme y yo lo mostré en un momento la bandera de Estados Unidos completa o sea de todos los colores se lo mandaron a quitar en la escuela no le permitieron participar en la actividad entonces porque ofendía a un grupo mira a mí no me importa si tú vienes de la conchinchina si tú vienes a mi país no te gusta la bandera de Puerto Rico no te gusta la bandera de Estados Unidos brega con eso pero no hay que esconder la bandera y esconder los colores ahora encima de eso no lo vas a poder usar en tu vestimenta para que no se ofendan Adanisa mira si eso es tan estúpido que estamos hablando de una bandera que en Cuba y en Hong Kong la enalbolaron en nombre de la libertad en Cuba y en Hong Kong se ha sacado la bandera de Estados Unidos cuando hacen este según tenemos un chorro de idiotas ahí con mucha cana en el pelo sacándola de Rusia y gritando socialismo e independencia aquí en Puerto Rico tenemos en Hong Kong y tenemos en Cuba que han estado en el mieldero del socialismo del comunismo más de la bandera que sacan la bandera claro que sacan la de Estados Unidos entonces es absurdo que los mismos en los mismos Estados Unidos te le digan eso a unas muchachas que son porristas así es para que tú y te das cuenta compa esto muchachas que mira la democracia y la libertad que se respira en este país que hasta los que mismos nos odian y los mismos nos critican se les deja protestar y se les dejan expresar eso es para que tú veas que en lugares como mencionó esto de Nice Rusia en varios países no se permite eso a la primera que tú vas a protestar que vas en contra del gobierno sabes que viene la lluvia de macanazos detrás y aquí y aquí ha sido el único país vuelve y te digo ese es uno de los defectos de la democracia y yo lo digo defecto entre comillas porque te das cuenta de lo que nosotros vivimos y siempre lo digo y con mucho orgullo los padres fundadores de los Estados Unidos fueron los tipos las personas más inteligentes del universo no permitieron el 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 socavar la libertad expresarte como ser humano independientemente tú no comparte la opinión con ellos por eso en la constitución existe la famosa primera enmienda la primera enmienda de contra de la constitución la primera que ponen dentro de la constitución de los Estados Unidos y es la que están tratando de violarnos correcto porque si te callas y te cambian el pensamiento pues ya con la primera destruyes todo lo demás y como y logra y que el congreso tenga que legislar para evitar que las personas no autorizadas que vivan en este país votar porque la constitución es clara ningún ciudadano que no sea ciudadano americano no puede votar por oficiales que corren a un puesto federal por eso cuando el gobernar el es mucho título para él pero tengo que decir lamentablemente el gobernador Alejandro García Padilla no lo voy a decir el mote que le da a Denis por respeto a este programa pero pero él trató de darle el voto a aquellas personas aquí en Puerto Rico que no tuvieran sus documentos al día y se tropó con la situación de que si yo logro eso yo tengo que hacer una papeleta especial para el gobernador aparte para ese tipo de comunidad porque la papeleta actualmente en Puerto Rico tanto la estatal como la federal que es el puesto de comisiones de los recientes corren juntas me siguen logísticamente en Puerto Rico no se pudo hacer no se pudo hacer y ahora los estados si lo permiten el estado de Nueva York tú puedes aunque tú no tengas si tú eres residente o no eres o eres no eres una persona que no que tu condición de inmigración de migratoria no está acorde con las leyes de inmigración de Estados Unidos tú puedes ejercer el voto mediante una identificación que estos mismos estados estos emiten para aquellas personas que para poder votar inclusive se han pedido licencias de manejar para aquellas personas que no tengan documentos a ese nivel pero entonces es un problema que los estados que ser soberanos podemos hacer las elecciones en Estados Unidos con el vacilón ese de las licencias dándosela a los indígenas ok claro y yo insisto por más encuestas y más encuestas y más encuestas que si los republicanos no se preocupan en los estados republicanos por mejorar las condiciones electorales y asegurarse que se limpien las listas y depuren las listas y todo esta gente se va a quedar en el poder y vamos al socialismo directo porque en tres años mira los cambios no hace falta más tener imaginación para cuatro años con esta gente en el poder más nada correcto correcto así que yo siempre de lo que hemos estado discutiendo y las preocupaciones que tengan ni de darle a los amigos y vamos a cerrar no no pienso yo lo que digo es que también esto lo he dicho en la época de denis que estas elecciones son las más importantes en los pasados en los últimos 20 años y yo siempre exhorto y adagista siempre me lo permite las personas que estamos en estados unidos yo este servidor y todos los que están conectados actualmente en este live por facebook gente no nos quedemos en nuestras casas tenemos que salir a votar coja este familiar que no agárrelo convénzalo nos jugamos la vida no podemos continuar con cuatro años del libro el perdido que tenemos la economía de estados unidos está en un punto ya que la gente no lo quiere aceptar pero esta economía va a colapsar vamos para una recesión peor que pasó hace más de 50 60 años atrás ok la industria de bienes raíces de donde yo vengo que yo he hablado con denis no aguanta más no aguanta más y varias industrias de los metales los metales está los precios están sobre sobre el techo la madera yo tengo contratistas que cada día en menos de 15 minutos cuando busca un precio de un metal dice no ya subió 50 dólares adicionales a ese nivel que estamos llevando gente miren no la jugamos no la jugamos y en puerto rico independientemente de los defectos tenemos que salir a votar votar por aquellas personas que aunque no comparto su visión política lamentablemente es lo que hay y lo digo con todo respeto tenemos que salir a votar no nos quedemos en nuestras casas compañeros no nos quedemos vamos a salir y vamos a ejercer ese voto vamos a ejercer ese familiar porque estas lecciones son las más importantes y dejar la estupidez esa de que si Donald Trump no nos quiere que si Donald Trump no quiere la estadidad que si Donald Trump esto Donald Trump lo otro mira vamos a dejar las tonterías de que si él nos quería vender a Groenlandia correcto y dejen de estar repitiendo las tonterías que otra gente le dice comentario ahora digo yo comentario final en cuanto a con que quieren cerrar de todo lo que hemos estado hablando y todo lo que ha ocurrido esta semana Denise siguiendo la línea de ustedes este año es bien importante tanto las elecciones en Puerto Rico como de Estados Unidos son plebiscitarias prácticamente aquí ya llegamos al final del camino y estamos con si vamos para la izquierda o el comunismo o si cogemos hacia la derecha y mantenemos el camino que hemos tenido hasta ahora los que están siempre llorando brincando y saltando y quejándose de todo de todo de todo de todo de todo tienen ese placer aquí porque tienen libertad de expresión cuando el papichulo de ustedes suba el poder sea aquí o sea allá créanme que lo que viene es a ustedes no les van a permitir hablar ustedes cuando vean que las cosas no eran como ustedes creían y se pongan al brinco van a ser los primeros que van a liquidar los van a limpiar eso brega así no se metan a idiotas ustedes quieren mantener la libertad aunque sea para estar hablando en contra del gobierno elijan a quien hay que elegir vieron a colombia este fin de semana ya no pueden con petro pero que les costó cuando le advertimos el mundo entero le advirtió no se tiren por ahí pero no escucharon a nadie venezuela le advirtió los venezolanos lo advirtieron y los mismos venezolanos allá adentro que se fueron a colombia que nos vienen venezolinas el comunismo donde quiera que cae no importa si son latinos son chinos son blancos son negros donde caiga donde caiga hace la misma explosión y destruye igualito eso no importa raza no importa etnia no importa origen nacional la historia está ahí que más pruebas quieren socialismo reparte miseria y odian el capitalismo pero necesitan que otro haga chavos para ellos poder repartirlo y poder hablar de igualdad pero no a esos comunistas tú te tienes que meter al ejército sí o sí papá y mamarte tres, cuatro cinco años el tiempo que te necesiten separan los hijos de los padres eso no le importa en Rusia te cogen los nenes chiquititos todavía eso sigue eso no ha cambiado te cogen en Corea en Corea y un montón de otros sitios Corea, China eso no ha cambiado eso no es en la Unión Soviética eso sigue en Rusia en la Rusia de hoy y los nenes de dos y tres años llorando por allí solito como si fueran perros realengos eso sigue en la Rusia de hoy no en la Unión Soviética no por el muro de Berlín cayó todo eso se acabó no señores despierten lamentablemente Fabiola pues nada añadiendo a lo que los compañeros han mencionado estoy de acuerdo con ellos coincido con ellos pues solamente quiero añadir que no importa el tiempo que pase algo que nunca debe cambiar y se debe alimentar bien en la parte espiritual estos sectores de la izquierda están atacando mucho esa área la parte de lo que es las creencias religiosas y todo eso y sin embargo cuando las personas tienen problemas y situaciones difíciles la parte espiritual es lo que los ayuda a tener fortaleza para enfrentar los problemas y seguir adelante en momentos donde tal vez las personas tienen problemas dificultades y a veces incluso pueden sentir soledad la familia en lo que se convierte en su en su lugar seguro por lo tanto también es importante fortalecer esos valores familiares de compartir con la familia llevarse bien con la familia tener unidad fomentar el que las personas quieran tener generaciones y que quieran tener hijos hoy día se está reforzando mucho el que las personas tengan hijos tarde en que las personas tengan pocos hijos o no tengan se promueve mucho el aborto pero no se promueve el valor por la vida el valor por la familia lo que es fortalecer esa parte espiritual y que está ocurriendo con eso una sociedad que está cayendo mucho en depresión hay muchos divorcios muchos problemas sociales mucha gente triste y es precisamente porque cuando tú esa parte espiritual y ese amor a papá Dios está debilitado hay falta de fe ese vacío interno que sienten las personas provoca tristeza a veces la gente tiene un vacío existencial y no saben a qué se debe y es que esa parte espiritual no está fortalecida o tienen mucha tristeza porque tal vez en su núcleo familiar cada quien está por su lado así que mi recomendación es que las personas traten de llevarse mejor con su familia llamar a sus padres compartir con sus hermanos es tener ese equipo que es la familia más fortalecido porque cuando las familias están unidas y fortalecidas y esos valores familiares están fuertes más difícil que otros vengan a hacer daño y a destruir y no permitan que esas ideas de tanta flexibilidad en cuestión de los valores también que es lo más lo más importante que tenemos que es nuestras creencias y que es el amor al prójimo ahora mismo hay mucha inyección de odio entre las personas ¿verdad? para manipular también si hay algo mira yo te puedo asegurar que lo que más destruye la salud mental de cualquier persona es el odio eso destruye la salud mental de cualquiera y hay muchas personas que viven del odio que quieren siempre estar inyectando odio a los demás porque el odio es algo que te debilita tanto que te convierte en alguien vulnerable y manipulable así que me la analicen todo eso y luchen luchen por proteger lo más valioso que tienen que es su familia luchen por fortalecer la parte espiritual porque eso es lo que les ayuda a enfrentar las adversidades y seguir adelante y luchen por no caer en esas manipulaciones de odio porque eso al final lo único que va a provocar es destrucción hacia ustedes mismos lo que acaba de decir la compañera le trae a uno la mente estos visuales de un hijo dándole por la cabeza con un martillo a un padre o con una paja o disparándole al hermano por una pelea de un terreno y por tonterías la otra revolución de provocar por ejemplo suicidios o empujar a una anciana por una escalera frente a la iglesia o tratar de robar el carro frente a la iglesia fíjate como te quieren alejar de tu familia porque terminan esas guerras familiares terminan en unas guerras de odio porque obviamente tú le pegaste a papá papá le pegó al hijo etcétera pero también estas situaciones que tú dices si en la iglesia donde único yo voy a buscar fe y a buscar paz me va a ocurrir un asalto me robaron la cartera me tiraron como yo vi a esta señora que la tiran por las escaleras y se da con la cabeza o sea pues tú dices pues yo no vuelvo a la iglesia y la otra que también fue con un revólver una arma larga que decía a más y andaba con un niño de cuatro años y se fue a disparar y finalmente pues cayó o sea todo en la frente a las iglesias provocando 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 y si no pues se van a disparar dentro de las iglesias o pegarle fuego hay un visto todo tipo de incidentes en África en otras ciudades y nosotros tenemos que entender que si no queremos que nada de eso ocurra pues tenemos que aferrarnos a nuestros valores y no nos podemos avergonzar de ser republicanos y no nos podemos avergonzar de creer que la gente se tiene que ganar el pan de cada día eso es una cuestión de que si tú no eres de los que quieres vivir del gobierno y de las dadivas tú eres menos o tú eres más no aquí no hay nadie que sea más o que sea menos esa es la lucha de nosotros nos dicen racistas nos dicen que no creemos en la igualdad porque creemos que la gente debe ganarse el pan de cada día y todo el mundo luchar y solamente las personas con discapacidad o las personas mayores de edad que no pueden encontrar trabajo fantástico pero personas con dos pies dos buenas manos y salud ¿por qué tenemos que mantenerles el resto que estamos trabajando? no pues entonces nosotros somos malos no creo porque a mí me enseñaban todo el tiempo a trabajar y mientras yo tenga un alito de vida y pueda trabajar y tenga salud pues voy para la calle a trabajar pues eso es lo que uno espera de los demás no quiere decir que estemos menospreciando a los demás entonces rápido dicen que es que menospreciamos al pobre nosotros somos unos miserables no es que no queremos que tú vivas en miseria y eso esa es la lucha que nosotros tenemos o sea fuera de las personas que tienen una condición que no puedan trabajar y una discapacidad que no te permita y aún así tú los ves a ellos trabajando y uno se siente orgulloso de esos nenes en silla de ruedas con una condición de visión con equis condición pero dicen que ellos quieren trabajar aunque sean mis cuatro horitas mis chavitos y tú los ves en las tiendas oye eso hay que felicitar a la gente que tiene mil necesidades y ellos alguien para adelante no se quieren sentir menos que nadie pero entonces los que tienen buenas piernas y buenas manos se quieren sentir inútiles y quieren que uno les tenga pena pues no no le tenemos pena nosotros queremos que usted eche para adelante igual que lo intentamos todos cada día que salimos a la calle y creer en Dios no es ninguna vergüenza pero obviamente también hay gente que agobia porque usa las redes sociales para estar predicando y incomodando a los demás y no debe ser tú debes sentir lo que tú quieras pero no debes imponerle a los demás ¿cierto? o sea es lo gracioso de todo que las personas que se burlan de los que creemos en Dios son aquellas personas que endiosan a cualquier huele pega de por ahí que es igual de mortal que cualquiera de nosotros miren saben por qué ustedes hacen eso anormales porque todos necesitamos creer en algo el ser humano nació con la necesidad de creer en algo y si tú no vas a creer en Dios vas a creer en Baponi y si no creen Dios vas a creer en Stalin y tienen un vacío del que habló vas a creer en Lenin eso es así así es que yo de mi parte lo que logro yo lo que te puedo decir es que hay mucha disinformación allá afuera han tratado de crear un monstruo una persona racista una persona que odia a la humanidad que odia a los negros que odia a los puertorriqueños que odia a los latinos no gente no están bien equivocados es un candidato que independiente de sus defensas o sus virtudes tiene lo mejor y la mejor interés y lo demostró en cuatro años enderezó enderezó la economía de este país en cuatro años una pandemia que querían socavar la economía él lo logró sobrevivir él puso las prioridades de los Estados Unidos él mantuvo a los Estados Unidos como prioridad primero por eso es que la economía en los cuatro años fue bullante porque todo se dice hasta aquí saben que le tienen miedo fue el presidente que no permitió guerras en el Medio Oriente ni en Rusia ni en otros lugares del mundo mantuvo su palabra lo criticaron de loco que tenía el botón más rojo que un arrebato apretó el botón rojo y que se fastidió lo demás lo trataron de demonizar y al contrario demostró en cuatro años que fue una persona que cometió sus errores pero tú sus aciertos y la economía de este país yo soy testigo de eso y muchas personas como yo que somos dueños de negocios lo vimos bajo su administración y cada día que hablo con una persona me dice la mejor administración fue la pasada había trabajo y la economía el dinero se estaba moviendo ¿por qué? porque Donald Trump mantuvo su palabra de que Estados Unidos era primero todo era Estados Unidos sacó todas las empresas de Estados Unidos que querían evadir contribuciones entre comillas traerlas a Estados Unidos ¿para qué? para obligar y darle trabajo a los de aquí y que la economía y el dinero se moviera aquí por eso nosotros que estamos aquí apoyamos esa nominación y ese candidato para que represente al Partido Republicano a nivel nacional de que es la persona idónea pese a sus desaciertos y a sus defectos es la persona idónea para conducir a este país y hacer de Estados Unidos la mejor potencia del mundo ¿cómo estábamos? make America great again make America safe again make America proud again así es y make America great great again one more time ese es el moto de él así que tenemos que ser los que estamos aquí conectados que en Estados Unidos salgamos a votar por este candidato Donald Trump que es la persona que va a enderezar lo que es empieza con M y termina con O de este país no definitivamente con eso con eso cerramos hay que hay que luchar por la nación porque nosotros somos parte de la nación y pues a los que le quieran decir país a Puerto Rico pues allá ellos pero no lo somos queremos quisiéramos pero ya es muy tarde para eso por eso luchamos por la estabilidad y digo tarde porque hemos sembrado cemento por todos lados la gente está acostumbrada a tirar la mano no quieren trabajar no quieren hacer nada y en un país en una isla ¿verdad? si fuera país donde no tienes para sembrar no tienes agricultura no tienes nada o sea no queremos trabajar tampoco ni siquiera las redes a pescar no tenemos una industria de o sea es tan irónico que tenemos mal por todos lados y no tenemos ni una industria para vender ¿verdad? peces o otras cosas al resto del mundo o sea no tenemos nada y teníamos todo en un momento y no tenemos nada eso te iba a decir que las tuvimos eso es así así que tuvimos un montón y empezamos a sembrar plátanos no hay quien los recoja sembramos café no hay quien los recoja ahora el café aquí es mitad colombiano y mitad de aquí porque no da el que tenemos y por ahí podemos seguir sembrados pimientos y tomates eso se cayó había piña acá en Arecibo y Vegabaja todo eso se cayó entonces ¿de qué rayos que vamos a comer y cómo vamos a vivir? entonces por eso que yo digo ya para ser país estamos tarde ya lo que necesitamos es unirnos a la nación de los Estados Unidos porque para ser país tuviéramos entonces me dicen ah no pero es que podemos trabajar con Latinoamérica porque si miras para allá están igual están peores ellos no tienen nada que ofrecernos porque no han sabido levantarse si ellos tuvieran todo tan bien ¿por qué Cuba está tan mal y por qué Venezuela está tan mal si todos ellos se podían compartir la comida la carne los vegetales el petróleo estarían bollantes hablemos de Argentina hablemos de Argentina que ahora tiene Javier Milet pero Argentina que era el mayor exportador de carne los argentinos no tienen que comer por eso y ahora mismo lo están criticando a él porque él está apretando la situación para entonces poder encontrar esa economía y salir de toda esta revolución y como lo ha apretado tanto pues ya están pidiendo también la bomba bueno él les advirtió que eso venía cuando ellos lo escogieron él les dijo cuando entren vamos a vivir un poquito en miseria pero después nos vamos a levantar pero es bien difícil porque la gente quiere todo el buey sacado como digo yo rápido rápido si no no funciona pero porque eso es lo que se le ha metido a la gente en la cabeza durante décadas eso ha sido la cuestión de la a los cuatro que estamos aquí a los que nos están viendo nos enseñaron a trabajar y a ganarnos el peso eso es así eso es así así que yo de mi parte me voy a retirar porque tengo un mirin ahora así que nada gracias nuevamente gracias a Dayisa un beso para Denise Fabi gracias por todo un placer como tiene compañeros Ramón Vázquez de New Jersey Fabiola desde el área oeste desde el área norte Denise Lebrón y nosotros nos fuimos desde Arecibo hasta el próximo martes a las 7 de la tarde buenas noches buenas noches buenas noches gracias a Dayisa gracias a Dayisa